Capital 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 Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Barco no tengo, capitán no soy Con la salsa que me canto, donde quiera que voy Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Mira como dice Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Ansias Ansias, ansias, ansias Siento por ti Yo tengo ansias de decirte lo que siento en mi alma Y en mi cuerpo que esta llena de pasión Yo tengo ansias de tenerte para siempre Y besarte locamente en el lecho del amor Ansias, ansias, ansias Ansias Que es de tu amor Tengo ansias de tenerte siempre y besarte locamente 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 Tengo ansias de tenerte siempre y besarte locamente